Bienvenidos al mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de empezar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para estar bien informados. Jorge Arriaza condena persecución a los Estados Unidos. Arriaza, el canciller de Venezuela, este jueves calificó de insólita la actitud de exterminación y arbitraria el gobierno de Estados Unidos que mantiene contra su país en medio de la emergencia epidemiológica generada por el coronavirus. Antes de continuar con esta importante noticia, los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El diplomático recalcó que la presidencia Trump se niega a levantar los castigos coertivas y unilaterales impuestas al país venezolano, las que tienen el único propósito de obstruir la revolución bolivariana. Arriaza señaló que desde la Casa Blanca se persigue e intimida las embarcaciones que puedan traer combustible al país, así como a los proveedores de aditivos e insumos para producirla en Venezuela, por lo que calificó como un acto de crueldad en su máxima expresión la política injerencista del presidente Trump hacia los venezolanos. El dirigente venezolano en otras ocasiones ha afirmado que la campaña de agresión a Venezuela es parte de su estrategia hacia la reelección por parte de los Estados Unidos, lamentando que la prioridad del mandatario Trump sean los resultados de elecciones y no la atención a la pandemia del coronavirus. A pesar del reciente llamado de Antonio Gutiérrez, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, para abandonar las posturas agresivas y las sanciones a países durante la pandemia del coronavirus, Estados Unidos ha arrasado sus hostilidades contra Nicaragua, Cuba y Venezuela. Esta es la primera noticia del día y ahora vamos con otra noticia muy importante. Desmienten a Maduro los familiares de un fallecido por coronavirus. Nicolás Maduro afirmó que ella se contagió en el exterior una de las dos víctimas que fallecieron el 8 de abril, pero su hermana e hija aseguran que hace más de un año que no salen del país. Contradijeron la versión del gobierno nacional los familiares de una de las personas víctimas a causa del coronavirus, difundida este 8 de abril. Aseguraron que su pariente infectó no en el exterior sino en Caracas. La víctima fatal por el coronavirus se llamaba Paulino Macía. Noticias al día pudo conocer que quien era egresado de la Universidad Simón Bolívar, un ingeniero mecánico, según su perfil, el LinkedIn. Al soporte de campo para soluciones de estacionamiento y control de acceso se dedicó durante muchos años. Trabajó en inversiones 52R, inversiones MM Platz, SA y Spa Park y PMB. Durante una reunión en el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro explicó que uno de los nuevos fallecidos fue un hombre de 58 años proveniente del capital a los miembros del equipo médico chino, en el municipio Baruta del estado Miranda. Un viajero a España, un empresario que empezó los síntomas el 10 de marzo. Quiere decir que se infectó en España, apareció con fiebre, malestar, tos, seca, dificultad respiratoria y fue hospitalizado en una clínica privada de Caracas desde el 24 de marzo. Así fue como dijo. Afirmó que por una infección respiratoria y neumonía que presentó complicaciones se le llevó a la unidad de cuidados intensivos donde perdió la vida. La versión dada por Nicolás Maduro muestra dos errores. Sin embargo, de acuerdo con el portal Dateas, la primera es que dice que el fallecido tenía 58 años y la víctima tenía 59, porque Macía nació el 7 de junio de 1960. Maduro aseguró que llegó de España con síntomas del coronavirus. El segundo error es sobre el lugar de contagio, según Andrea Macía y Consuelo Macía, hija y hermana de la víctima respectivamente. Su familia desmiente esa versión, que no viajaba desde hace más de un año y aseguran que Paulino se contagió en Caracas. Andrea Macía también declaró que su madre se contagió del coronavirus, pero fue asintomática, que le hicieron todas las pruebas donde resultó negativa y fue dada por alta. Indicó que recibió el tratamiento, gracias a Dios pude estar allí. Cuando salió del aislamiento, mi cuñada dio negativo a la prueba y darle mi afecto con un abrazo, que creo que en ese instante las dos lo necesitábamos, publicó en Twitter sobre su cuñada Consuelo Macía. ¿Qué opinan de estas noticias? Los invito nuevamente a suscribirse, activar la campana de notificaciones para estar bien informados y para estar al tanto de lo que pasa en Venezuela y con el coronavirus. Recuerden también compartir este video a través de redes sociales para hacer viral esta información. Deja tu comentario y tú me gusta. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Bienvenidos al mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de empezar, los invito rápidamente, como siempre, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para estar bien informados de los últimos hechos que pasan a nivel mundial. Vamos con noticias importantes de Venezuela. La pobreza de gasolina en Venezuela agrava a medida que Estados Unidos desalienta el abastecimiento. Después de que Estados Unidos pidiera a firmas extranjeras, la escasez de gasolina en Venezuela está empeorando. De abstenerse de suministrar el combustible al sancionado país sudamericano y solo Prover Diesel desde el tercer trimestre de 2019, según cinco personas con conocimiento de la situación, funcionarios estadounidenses han solicitado evitar enviarle gasolina a la mayoría de los proveedores de combustible de Venezuela. Funcionarios estadounidenses insistieron en que se mantuviera la restricción en la más reciente ronda de llamadas con las empresas a principios de marzo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la estatal Petróleos de Venezuela aún cuando las condiciones humanitarias del país ya mostraban signos de crisis, dijo una de las fuentes, para presionar la salida del poder de Nicolás Maduro. Antes de continuar con esta información, los invito rápidamente también a dejar un comentario argumentando frente a toda esta información que viene a continuación. Dale me gusta también para apoyar este equipo investigativo. De antemano muchas gracias y continuemos con esta noticia. Hace más de un año tras ganar una reelección en 2018 en una votación vista como fraudulenta. Como medida, la administración de Donald Trump considera a Maduro como un dictador que está usurpando el poder. Un grupo de firmas extranjeras, incluyendo la italiana Eniespa, la española Repsol S.A., a la estatal rusa Rosneft y la India Real Yings Industries, siguieron suministrando combustibles a PDVSA que están permitidos por el Departamento del Tesoro estadounidense. Como parte de intercambios por petróleo, como parte de los WAPS por crudo venezolano, recalcaron el mensaje de no gasolina para Venezuela, dijo la fuente, y agregó que su compañía desde septiembre solo ha suministrado gasoleo y diésel al país miembro de la OPEP. El diésel suele usarse en generación eléctrica y transporte de carga, si bien los funcionarios no explicaron por qué distinguían entre los dos combustibles, incluidos los alimentos, mientras que la gasolina se usa en su mayoría para transporte particular. Washington ha estado bajo presión por parte de las Naciones Unidas y legisladoras estadounidenses con la epidemia del coronavirus causando estragos en todo el mundo, para que relaje las sanciones a países como Irán y Venezuela, facilitando con ello el envío de bienes humanitarios. Maduro era el único responsable de la crisis humanitaria de Venezuela, así lo dijo un alto funcionario de la administración de Donald Trump, y que Estados Unidos continuaría su campaña para cortar sus fuentes de oxígeno. ¿Qué opinan ustedes de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, a activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados. Recuerden compartir a través de redes sociales para hacer viral toda esta información. Es muy importante que esto lo sepa el mundo. Deja tu comentario y tu me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.